Música Cuando ustedes me estén despidiendo De mi último adiós de este mundo No lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás y orarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música Adiós todos mis amigos Cuando ustedes me estén despidiendo De mi último adiós de este mundo No lloren que nadie es eterno Nadie vuelve el sueño profundo Sufrirás y orarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Música 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 Música